Queridos amigos y amigas de Facebook, aquí estoy haciendo un Pedro Sánchez, tocándome los cojones, en la playa que me encanta, un día tranquilo, maravilloso, al sur de España, Andalucía, comunidad autónoma, grande, con dos cojones, donde no nos metemos con nadie, vamos a nuestra bola, aquí se vive del carajo. Y os voy a decir dos cosas, la primera os recuerdo a todos los madrileños que estaré el jueves en Madrid, en la Gran Vía, a las seis y media de la tarde, firmando ejemplares de mi libro España con dos cojones, seis y media de la tarde de Gran Vía, en Madrid, el jueves. Abstenganse a los que quieren reventar actos, podemitas, etc., porque va a haber policía en la puerta y no quiero llamar al rollo, invitar a gente que no me meta la pata, que vaya allí a comprar su libro, con su libro, a firmarlo, ¿vale? Ahí os espero a todos. Y voy a hablar rápidamente de Facebook. Fakenberg, el dueño de Facebook, un día se levantó y dijo, hace medio año, pues voy a hacer que la aplicación haga que todo el que tiene Facebook le zarten los recuerdos de Facebook. ¡Plum! Todo el mundo al principio, ¡oh, qué guay, los recuerdos de Facebook! Me zartan los recuerdos y me acuerdo de lo que hicimos hace cinco años, oh, mira, dándole un besito a mi perro, que ya se murió, o dándole un abrazo a mis abuelos, que me acuerdo mucho de ellos, ya no están con nosotros. Pero cuando ya te zartan cosas raras, por ejemplo, que a los catalanes les zarten vídeos de Lojeda, diciendo desde Milán, a mamarla, el Madrid ha ganado, muy desagradable, yo eso lo entiendo, que te zarte un vídeo de Lojeda, recordándote que el Madrid ha ganado la Supercopa, ¿tú te imaginas a Cristóbal Soria saltándole vídeos míos? Recuerdos de Facebook, muy en Lojeda, carajo, muy desagradable. O por ejemplo, querida amiga, que te zarte una foto de te amo, Juan, de hace cinco años, cuando tú amabas a Juan y le comías la boca en la foto a Juan, y tú ya a Juan lo exterminaste de tu vida porque Juan era un hijo de puta, y te ponía cuernos, o que te zarte aquí estoy con mi mejor amiga, Love, y ponga beach, playa, amigas, relax, con sus almohadillas ahí, y ya tu amiga es una hija de puta. ¿Por qué? Porque esa amiga mamona se fue con tu exnovio, pero no, el Facebook te dice aquí estoy con mi amiga, amor, relax, playa, beach, amigas, intimidad, guay, corazones, pretty, mi amiga del alma, pero ya tu amiga no es tu amiga, pero Facebook te recuerda que fue tu amiga. Recuerdos de Facebook por la mañana. Por eso yo creo que nos tienen que explicar cómo quitar los recuerdos de Facebook, para evitar que te zarte Lojeda, para evitar que te zarga tu amiga la mamona, para evitar que te zarga tu ex cuando le comías la boca, a él estás a caracoles. Vamos a intentar que nos expliquen cómo quitar los recuerdos de Facebook, que son muy desagradables. Ya hay que quitar eso, porque ya eso son nocivos para la salud. ¿Vale? Y nada más. Desde aquí, desde esta maravillosa playa, os mando un saludo enorme, y os recuerdo el jueves que estáis todos invitados, todos los que no vayáis a meter la pata, que hay policía en la puerta, Gran Vía, 6 y media de la tarde, ¿vale? En la casa del libro, firmando el libro de España con dos cojones. Adiós. Mañana estoy en el Bernabéu, ¿eh? Por cierto. Vaya, ahora hace un día grande.